Es el barrio 31, no es una villa. Yo soy egresada de hace un año, egresé de bachillerato a Alberto Chejolán. Y más que todo, hoy venimos a dar mi herienda acá al Ministerio de Educación. Necesitamos un edificio, porque el edificio que estudiamos nosotros hace un año, está muy mal estado. Ahí la estudiante nos dice que nos quieren ignorantes, quieren que no estudiemos. Y efectivamente, con lo que están haciendo, quieren que nadie estudie, que los docentes no demos clases, que los estudiantes no puedan asistir a la escuela. Si les han dado algún tipo de información respecto a la conectividad de los estudiantes, están todos suyas, porque ustedes son estudiantes, reciben reconocimiento del Estado por ser estudiantes, porque están estudiando en scriptes en la unidad de gestión educativa número 20, que es nuestro bachillerato popular. Nos contaban las dificultades para conectarse. Un único celular para toda la familia. Y es el celular con el que hay que tener clase. Somos una escuela chiquita, pero este edificio enorme no nos va a hacer sombra, así que vamos a seguir en plan de lucha hasta que consigamos un espacio digno para funcionar. Acá te enseñan y te ayudan si vos no sabés o te quedás. Acá todos tienen opiniones, todos se los escuchan. Y eso está bueno, porque en otras escuelas por ahí vos no sabés si te dejan a un costado. Porque creo que no me sentiría cómoda en otro lugar, porque no me siento como el nivel, digamos. Como que en el bachis me siento bien, porque somos diferentes, pero también nos entendemos, compartimos. Es otra cosa. Yo, por ejemplo, con mi mamá y mi hermana, éramos las tres, voy a ir con el celular. El bachillerato, los profes son excelentes. No me puedo quejarme, tiene mucha paciencia los profes, tiene muy amorosos, que nos enseña con mucho cariño. Y yo estoy feliz que lo puedo terminar acá en Argentina, mi secundaria. Para mí es buenísimo que todos tengamos la oportunidad de estudiar, tengamos la edad que tengamos y la situación familiar que tengamos. Tenemos el 80% de nuestros estudiantes son mujeres con hijos, pero también tenemos varones, personas trans. Acá donde yo me egresé, el lugar no está apto para funcionar, y menos en estas condiciones de pandemia, con distanciamiento, con protocolos que se debe tener. No, estamos reclamando desde hace muchos años salarios de docentes. El Ministerio de Educación reconoce nuestra escuela, tenemos títulos oficiales, pero no nos pagan a los docentes. Estamos reclamando, además, espacios de guardería. Nosotros tuvimos un espacio de cuidado de niñas, sobre todo porque muchas de las estudiantes son madres solteras, no tienen dónde dejar con quién dejar a las chicas cuando vienen a estudiar. Somos una organización que venimos trabajando y que venimos luchando desde hace mucho tiempo, y en la pandemia muchísimo más, por todas las problemáticas que hay acá en el barrio y todas las dificultades que trajo la pandemia. Hacemos acompañamientos a personas en situaciones de violencia de género. Nos definimos, en nuestra organización Somos Fuego, como una organización territorial, popular y feminista. ¡Chau! ¡Chau, Lau! ¡Chau, Lau! ¡Chau, Lau! ¡Chau!